¿Qué es la fecha de José Hernández Martín Fierro? La palabra de Hernández Arregui que define el ser nacional como una comunidad establecida en un ámbito geográfico y económico, jurídicamente organizado en nación, unida por una misma lengua, un pasado común, instituciones históricas, creencias y tradiciones. También comunes conservadas en la memoria del pueblo y amuralladas, tales representaciones colectivas en sus clases, no ligadas al imperialismo, en una actitud de defensa ante embates internos y externos. Que en tanto disposición revolucionaria de las masas oprimidas se manifiesta como conciencia antiimperialista, como voluntad nacional de destino. En este sentido, los hoy reconocidos no solo son personas destacadas por sus habilidades y destrezas arriba del caballo, sino, y por sobre todas las cosas, representan valores propios de nuestras raíces, de nuestra identidad nacional, en síntesis de nuestro ser nacional. Y su valor que hoy motiva el reconocimiento es la reivindicación cotidiana de la mismísima argentinidad en el constante ejercicio de las prácticas y valores propios de nuestro país. En el acuciante contexto de globalización, nos interpela a la defensa y revalorización del gaucho como voluntad nacional de destino y como memoria activa de nuestro pueblo. Consideramos, en este sentido, que el debate en torno al ser argentino es un debate imprescindible de todo tiempo histórico. Es indispensable definir aquello que nos constituye como argentinos y aquello que no los hace. Por eso, hoy reconocimos a Dayana Rodríguez, que encarna, la verdad, la mujer de esta época, la mujer del nuevo tiempo, que se ha animado a romper ciertos estereotipos y que ha incursionado en actividades netamente masculinas. Y bueno, a Patricio, a Fabricio y a la agrupación Gaucha, que son el esfuerzo vivo por mantener intacta esa identidad nacional a la que hacíamos referencia. Y es por eso la necesidad de reconocimiento y que hoy nos reúne hoy aquí. Por eso, quería agradecerles el esfuerzo cotidiano, lo que hacen, a Walter por ser la cabeza siempre de estas actividades y esta proeza cultural. Así que muchas gracias, gracias por venir y nada más. Muchas gracias.